¿Cómo están amigos de las redes sociales? Una vez más, estamos transmitiendo a través de los canales de YouTube, a través del canal de TikTok y a través del canal de Instagram y Facebook. Bueno, en esta ocasión tenemos dos laptops de la marca HP. Bueno, muchos de nuestros suscriptores de México, en especial tenemos bastantes seguidores de México. Brasil, Colombia, Argentina, nos han sugerido hacer test de velocidad en cuanto al inicio en la marca Wested Digital. Bueno, aquí también vemos la marca Gigabyte y la marca Adata. En esta ocasión estamos haciendo este video para hacer un test de inicio en cuanto a la marca Wested Digital. Bueno, estos son dos laptops que tienen las mismas características, Amazon i5 de sexta generación, tienen 8 días de RAM y 1 tera de almacenamiento. Con la diferencia que a este laptop HP hemos instalado una unidad de estado sólido de la marca Wested Digital. Bueno, es una unidad modelo PSI Express. Bueno, queremos aclarar y aprovechar. En varios de nuestros videos pasados hemos tenido que utilizar términos. Por ejemplo, decirle a esto disco, disco sólido. En realidad el término disco sólido no existe. Estos son unidades de estado sólido. Lo que sucede es que hemos tenido que utilizar términos genéricos porque no todos se entienden los términos técnicos. Bueno, solo quería hacer mención en cuanto a lo que es decir disco sólido a unidad de estado sólido. En adelante ya vamos a utilizar el término correcto. Esto es una unidad de estado sólido. Ok, bueno. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio a lo que es la parte del video para hacer el test de inicio. Como les había mencionado, esto tiene un disco mecánico. Bueno, ambas tienen disco mecánico con la opción que a esta máquina le hemos instalado la unidad de estado sólido PSI Express. Bueno, vamos a continuar con mi video. Podemos apreciar que la que tiene instalado la unidad de estado sólido, cuando ya inició aproximadamente en 6 segundos. ambas son i5 de sexta generación. Bueno, es increíble la velocidad en la que ha iniciado. Creo que Western Digital está dando muy buenos resultados hasta el momento. Pueden apreciar, es increíble. ¿En cuánto tiempo ha iniciado esta máquina? O sea, 6 segundos aproximadamente. Mientras que la que tiene disco mecánico, bueno, yo pienso que está en un promedio de un minuto a un minuto diez. Entonces, no está mal el rendimiento. Yo creo que es un buen producto. Pueden adquirirlo en nuestra tienda, en Ciberplaza. Ya saben que estamos en la tienda 2A131. A todos nuestros suscriptores les pedimos que compartan este tipo de video. Bueno, ahora vamos a realizar un test en cuanto a lo que es el reinicio. Una cosa es el inicio y otra cosa es el reinicio. Vamos a presionarlos al mismo tiempo. Ya lo tenemos controlado. Ahí va. Ya está afectando el reinicio. Podemos apreciar que la que está con unidad de estado sólido ya reinició. Bueno, está reiniciando. En este momento está en el inicio. La que tiene unidad mecánica, vemos que aún está iniciando. Bueno, ya podemos apreciar que la que tiene unidad de estado sólido ya inició perfectamente. Ya está con todos los servicios cargados. Bueno, definitivamente la marca Wester Digital, vemos que ofrece un buen rendimiento en cuanto a lo que es su producto. Bueno, son productos originales, los cuales pueden adquirir en nuestra tienda en Ciberplaza. Por favor, pedimos que nos sugieran qué tipo de videos hagamos para seguir informándonos acerca del servicio informático. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Les sugiero, por favor, que nos digan qué tipo de video hagamos para seguir aprendiendo, para seguir transmitiendo nuestro conocimiento a través del canal de YouTube. Y suscríbanse, suscríbanse, por favor. Compartan el video para que muchas más personas estén informadas sobre estos productos. Y así podamos crecer con la comunidad. Bueno, amigos, una vez más, agradecido con todos ustedes. Saludos a todos nuestros amigos de México, de Argentina, de Colombia, Brasil. Bueno, Perú, definitivamente. Este es un canal peruano. Y a todos nuestros amigos que están en Estados Unidos, que nos están siguiendo. También les mandamos muchos saludos. Y gracias por suscribirse. Y no se olviden, estimados, si tienen alguna sugerencia, háganlo saber en los comentarios para poder hacer más videos de este tipo. ¡Nos vemos! Adiós.